Hoy quiero hacer un desmadre, todos estén muy alertas, no aparecen sus celulares, tampoco nadie se duerma, en un momento les llamo, para empezar la loquera En media hora nos vemos, todos en el malecón, y salir en caravana, para que empiece la acción, y disfrutar de la noche, arriba de un troconón Las mujeres ya están listas, arriba del quema coco, van sacando las botellas, quieren hacer su alboroto, todas publican la face, y van subiendo las fotos Ya nos hicieron famosos, por todo nuestro desmadre, la banda vino y mujeres, eso que nunca nos falte, pura botella de whisky, la mejor para tomarse Así se vive la noche, en calles y malecones, se escuchan puros corridos, de gallos con espolones, se les calienta la sangre, cuando se escuchan malecones Todos ya están preparados, para salir en la noche, vamos por unas gorditas, pasadito de las once, quiero que traigan la banda, y que todos se reporten Todas son bien jaladoras, no se hacen las apretadas, también te bailan el tubo, cuando están aceleradas, hasta se quitan la ropa, con cerveza hay que bañarlas Corridos voy escuchando, en mi buena camioneta, los vídeos polarizados, para que nadie nos vea, todos hacemos del madre, con la banda y con las viejas ¡Vámonos dale!